¿Qué estamos haciendo es un control integral de precios para que ningún comercio se exceda de los precios acordados por el gobierno? Más allá, estamos verificando todas las condiciones sanitarias de los negocios, pidiendo la documentación pertinente y verificando fundamentalmente que todos los productos estén en condiciones de ser comercializados, que no haya nada que haya perdido una cadena de frío o que estén fuera de la fecha de vencimientos. Estamos en el negocio que mayoriza Navone, que es muy conocido por todos, donde la verdad es que vienen a comprar tanto los comerciantes para revender, como la gente del lugar que junta un pesito para poder hacer una diferencia en su casa. Estamos en un supermercado ubicado en la calle Italia, entre Ayacucho y Quintana, de la localidad de Padua. Bueno, encontramos este comercio con una importante cantidad de productos por encima de los precios establecidos. Algunos con una diferencia de un 30-40% por arriba en productos esenciales como la lavandina, fideos, leche. Así que bueno, se procedió al secuestro de la mercadería y a la clausura preventiva del lugar.